A juzgar por la distancia Tú y yo no somos más que dos viejos desconocidos A juzgar por la distancia Tú y yo no somos más que dos viejos desconocidos Que pasearon por planetas Donde antes fuimos más Y aún vivimos invisibles Y tu risa la dejé sanando en manantial y en arena Para seguir contigo Te alucine en la sombra Mía, dulce mía Se me perdió en la noche Tu alma mía Me saludo tu risa mía Simple mía Simple mía Me regaló la vida Tu risa mía Tu risa mía La soledad Me hacía reír conmigo Mía, dulce mía Mía, dulce mía Te alucine en la noche Mía, dulce mía Mía, dulce mía Se me perdió en la noche Se me perdió en la noche Tu risa mía Tu risa mía Tu risa mía Sombra mía, dulce mía Risa mía, simple mía Sombra mía, dulce mía, risa mía Gracias por ver el video